Medellín anda preguntando por vos, dice que hay una mujer Hey que tal como están, soy Karol G y si a ustedes les está pareciendo este video es porque ustedes escucharon mucho mi música en todo el año Karol G sorprende a todos y le da una sorpresa a sus fanáticos Y es que a pesar de que la colombiana es una de las artistas más exitosas del mundo y siempre tiene los ojos puestos en ella Nos ganamos un Grammy con Shakira, o sea nos ganamos un Grammy con Tecuito de Seciente Ya que esta alcanzó un éxito con su música que sin dudas es increíble, tal parece que esto no es suficiente para la bichota Y tiene planes de comerse el mundo, ya que esta hora decide pasar a la actuación Donde hará su debut en la nueva serie de Netflix Griselda, algo que dejó bastante ansiosos a todos sus fans Este se supone que es el país de los sueños Nosotros tenemos el poder de devolverle la emoción Y es que Karol G protagonizará aquí a una villana llamada Karla La cual será muy cercana a Griselda, quien también la protagonizará la colombiana Sofía Vergara Desenvolviéndose en una trama que no cabe dudas atrapará a todos y nos dejará con ganas de más Y es que Karol habría revelado semanas atrás que tenía una sorpresa para todos sus verdaderos seguidores Uff, yo puedo sentirlo Creo que es una conexión real con toda la gente que viene acá Misma que ahora paraliza el internet y capta la atención de todos los medios Y es que la bichota en esta serie volverá al mismo look que cuando comenzó Y dejará ver una nueva faceta que nunca hemos visto de ella Se sabe que en esta serie participará otro artista el cual no se ha revelado su identidad Y quien se dice sería el mismo Faith Mismo que en la trama de esta serie le robará el corazón a Karla Esto sin duda se encendió el internet Pues Karol sigue dando nuevas sorpresas a sus seguidores Y son muchos los fanáticos los que no pueden esperar para verla Esta serie se posiciona número 1 a nivel de rating Y se dice que romperá récords cuando salga Y ustedes que creen sobre esto Déjamelo saber abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión En tu canal de noticias y videos virales Global Pro